...libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la hay, libertad, libertad... Se acerca la culminación del año 1983, un tiempo complejo en el que lentamente los uruguayos van preparando el retorno al Estado democrático. Los últimos meses han sido tan pródigos en avances como en retrocesos en el campo de las negociaciones políticas. Los partidos habilitados y las Fuerzas Armadas no han arribado todavía a un acuerdo que despeje el camino inmediato. En este entorno se preparan nuevas convenciones de los partidos Colorado y Blanco. Esta vez las reuniones serán simultáneas. Desde el viernes 16 de diciembre, los colorados están deliberando en la casa del partido. Desde el 17, los blancos discuten en la sede del Círculo Católico. En el sector Colorado, la temática es la Carta de Principios. Los blancos tratan la proclamación de la fórmula presidencial para las elecciones de 1984. Entre los colorados se discute el tema de la amnistía. Entre los blancos se proclama al líder proscripto de Por la Patria como candidato a la presidencia y al profesor Carlos Julio Pereira del Movimiento de Rocha. Así, en asambleas soberanas, como lo establece la Carta Fundamental de los Partidos, se trata de ir canalizando el devenir democrático del país. La libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. 17 de diciembre de 1983. Desde Montevideo, Uruguay, CX30, la radio, viene transmitiendo en simultánea las alternativas de las convenciones de los partidos blanco y colorado, como lo hiciera en otras oportunidades. La radio está cumpliendo con el ineludible e inviolable principio de informar al pueblo. El país entero sigue minuto a minuto la emisión. El equipo periodístico de CX30, la radio, se multiplica en una tarea tan ardua como agradable. El Uruguay camina hacia la democracia. Crece la expectativa. Las aspiraciones parlamentaristas de los uruguayos encuentran el eco en las convenciones, y las convenciones la multiplicación de su voz a través de la radio. Se suceden discursos, discusiones y polémicas. En un atardecer caluroso, casi sofocante, la emisión de CX30 domina los comentarios de la gente. En los hogares, en los centros de reunión, domina en la calle. Sábado 17 de diciembre de 1983. La audiencia de CX30 marca uno de sus picos más altos. En las convenciones, blancos y colorados entran en el tramo final de las deliberaciones. Durante toda la tarde, se registran mociones, alocuciones y exposiciones. En el círculo católico, sede de la convención blanca, ya está lograda la fórmula presidencial para 1984. Son las 22 horas. Se sigue discutiendo. Hora 22.10. Efectivos policiales e integrantes de los servicios de inteligencia dependientes del Ministerio del Interior, ocupan los estudios centrales de CX30, la radio. La planta emisora también es ocupada. En estudios, el operador de turno recibe la orden policial de cortar la transmisión. El silencio gana millares y millares de receptores. Las dudas y las especulaciones sobre el silencio ganan la calle. En las convenciones, las voces ven reducido su alcance al ámbito de cada local. El vínculo de las convenciones con el país está silenciado. A partir de las 22 y 10 del 17 de diciembre, queda totalmente prohibido el ingreso del personal de CX30 a los locales de la emisora. La madrugada del 18 se vive en confusión. Las primeras horas marcan una intensa actividad. Se moviliza el director José Germán Araujo, quien trata de establecer las razones y los alcances de la intervención. Todavía no se conoce decreto alguno. La radio sigue ocupada. El personal no puede ingresar. Los teléfonos no responden. En el lugar que ocupaba CX30, en el dial, ahora se escucha... Esa emisora argentina emite su voz donde antes estuvo la radio de Montevideo, Uruguay. Se moviliza el directorio de la empresa. La asociación de trabajadores de CX30 comienza a gestionar por su lado la defensa de su fuente de trabajo. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay sin duda la habrá. Ya ocupada y silenciada CX30, el director de la misma, José Germán Araujo, se presentó sucesivamente para obtener informaciones sobre la clausura en los servicios de inteligencia y ministerio del interior. En ningún caso tiene la aclaración buscada. El apoyo nacional e internacional crece. Sectores políticos, sindicales y sociales manifiestan su rechazo a la medida gubernamental. En el recuerdo, nuestro agradecimiento a los partidos políticos uruguayos, al plenario intersindical, a la asociación de estudiantes, a FUCBAN y a otras organizaciones sociales. Desde Argentina llegan adhesiones de Radio Mitre, Radio Continental, Radio Rivadavia, Radio Excélsior, Radio Argentina, Radio Espléndid, y de Brasil, Radio Bandeirante. Jair Crisque, de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, Federación Nacional de Jornalistas, Asociación Brasileira de Imprensa, Sindicato Dos Radialistas de San Paulo, Sindicato de Jornalistas Profesionales de San Paulo, Asociación de Sociólogos de Brasil, Sindicato Bancarios de Brasil. De Bélgica, Radio Nacional de Bélgica. De Bolivia, Ana María Siles de Regules, encargada de negocios de la Embajada en Montevideo. Y entre tanto, miles de personas llegan en las primeras horas del 18 de diciembre, al obligado e improvisado lugar de encuentro y trabajo del equipo de CX-30, ubicado en una cervecería. Todos quieren saber algo. Pero solo se sabe que la radio sigue silenciada. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Las primeras horas de clausura y ocupación marcaron ya para la radio un masivo apoyo y una solidaridad raras veces registrada. Organismos gubernamentales de distintos países, organizaciones políticas, sindicales, universitarias, sociales y populares de todo el mundo, expresan su deseo de que CX-30 vuelva a emitir. Y ese día, 19 de diciembre, a las 21 y 30, al conocerse el primer decreto que suspende en forma preventiva las emisiones de CX-30, declarando su confianza en nuestro pueblo, el director, José Germán Araujo, comienza su huelga de hambre en protesta por la medida del gobierno. Y mientras las manifestaciones de apoyo con CX-30 se van transformando en una corriente ininterrumpida, Araujo transcurre su ayuno de protesta en el apartamento 501 del 2294 de la avenida 18 de Julio. La presencia del pueblo frente al local es permanente. Germán decide saludar desde el balcón durante algunos minutos, cuatro veces al día. En momentos en que el director de La Radio saluda, miles de personas testimonian su apoyo. Caravanas de automóviles van y vienen haciendo sonar sus bocinas. Se van sumando días de clausura y huelga de hambre. El pueblo uruguayo demuestra que es nuestro gran pueblo. Y sigue creciendo su adhesión. El mundo sigue haciendo oír su voz. Los actos solidarios aumentan día tras día, hora tras hora. Llegan mensajes de Colombia, Cadena Caracol. De Ecuador, Radio Nacional de Ecuador. De Francia, Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país. Ministerios de Francia, Radio France. Organizaciones sindicales francesas. Simón de Beauvoir. Desde España, Sociedad Española de Radiodifusión, SER. Radio Nacional de España. Cadena Española. Radio Televisión Española. Cadena Crea. Radio Intercontinental de Madrid. Diario El País. Diario 16. ABC. Y Diario El Pueblo. Así llega el 24 de diciembre. Será una noche buena muy especial para el director de CX-30. Y para el equipo humano de La Radio. Las manifestaciones de apoyo aventarán pesimismos. El pueblo hace sentir su creciente voz de aliento. Y despeja horizontes para abrir el camino en esa lucha leal y honesta que es la lucha de todos los pueblos. Al promediar la huelga de hambre de 10 días, los médicos que atienden a Araujo muestran su preocupación. Pero las carencias físicas provocadas por el ayuno van siendo superadas por el alimento espiritual que significa la adhesión nacional e internacional a la causa de la libertad de expresión. Son días de confiar siempre en lo más grande y definitivo. Así lo manifiesta en forma reiterada el director de CX-30 a los representantes de los medios de prensa internacionales y de nuestro país que se dan cita diariamente en el 2294 de 18 de julio. Allí donde también convergen dirigentes, políticos, estudiantiles y sindicales. A donde también llegan legisladores y representantes de organizaciones de todo el mundo. La presencia del pueblo crece en cada aparición de Araujo. Aquí nadie convoca. La gente va por propia iniciativa. Y mientras la noticia del Uruguay es el silencio de CX-30 y el ayuno de Araujo, desde el exterior siguen llegando adhesiones. Desde Suecia, Radio Suecia, Radio Nacional de Suecia. Desde Alemania, Deutsch Vélez. Desde Inglaterra, BBC. Desde Francia, Radio France. Desde Holanda, Radio Netherland. Desde Italia, Diario Paese Cera, Radio Blue y su cadena y Radio Vaticano. También llega la adhesión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIPA. La Asociación Interamericana de Radiodifusión, con 15.000 emisoras privadas de América. Grupo de Solidaridad Alemanas. Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre. Ciudad de Milán. Universidad Nacional de La Plata. Círculo de la Prensa de Buenos Aires. Eugenio Fontán. Consejero Director General de la Sociedad Española de Radiodifusión Sociedad Anónima. Federación Internacional de Periodistas de Francia. Asociación de Radiodifusoras Privadas de Argentina. Sindicatos de los Estados Unidos. Sindicatos Italianos. Ministerios de Francia. El Presidente de Italia, Sandro Pertín. Manuel Lorenzo, Consejero de la Embajada de España. Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Y aquí en nuestro país, los músicos, intérpretes y compositores del canto popular uruguayo, saludan a CX-30, la radio del Uruguay y al pueblo todo, quienes con su indoblegable compromiso con la libertad y la democracia, vuelven a hacer sentir su voz que nunca podrá ser silencial. El Presidente de Italia. Guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira hay libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Así, entre una permanente oleada solidaria y la confianza del pueblo y en el pueblo, llega el 29 de diciembre. Al promelgar la mañana se conoció el segundo decreto. Por el mismo, el gobierno suspende por el término de 30 días las emisiones de CX-30. En los considerando se expresa que la emisora transmitió directamente los discursos, manifestaciones y exteriorizaciones vertidos en los órganos deliberantes nacionales de los partidos Colorado y Nacional, por lo que según el decreto de gobierno, infrigió el decreto del 2 de agosto de 1983. Nuestra emisora no ha transgredido ninguna de las normas establecidas para el ejercicio de sus emisiones. Nuestra emisora no ha cometido ilegalidad alguna. Y cuando hablamos de ilegalidad, no nos estamos refiriendo al orden constitucional, al que siempre defendimos, al que consagró nuestro pueblo en las urnas en 1967, sino a este otro, al orden que nos ha sido impuesto. En este marco, tampoco hemos cometido ilegalidad alguna. Es nuestro deber informar. Y lo estábamos haciendo. Estábamos emitiendo desde las convenciones partidarias. El Partido Nacional y el Partido Colorado, como así también la Unión Cívica, son los únicos tres partidos políticos legales en nuestro país. Las convenciones partidarias surgen de una ley consagrada por las actuales autoridades. El pueblo en las urnas concurrió para elegir en cada uno de los tres partidos políticos autorizados, 500 convencionales. Esas convenciones son entonces soberanas. Y esas convenciones soberanas actúan públicamente. Es decir, cada vez que una convención se reúne, el pueblo puede y debe estar presente. Los recintos, naturalmente, son reducidos. Allí no entra el pueblo todo. Y es ahí donde precisamente nace nuestra obligación, nuestro derecho y nuestro deber. Llevar al resto del pueblo todo lo actuado por sus representantes. Eso fue lo que hicimos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si en todo esto ha habido un error, no es precisamente a nosotros a quienes corresponde culpar. El pueblo uruguayo necesita de la libertad de expresión porque necesita fiscalizar la actuación de sus representantes. Así se establece un sistema democrático. Y si en este país queremos realmente establecer la democracia, no habrá otro remedio que reconocer este derecho fundamental de nuestro pueblo. A pesar de los 30 días de suspensión, lo logrado es un triunfo. Y es del pueblo y de los pueblos. Frente al 2294 de 18 de julio, donde está Araujo, la gente se agolpa nuevamente y se vive en escenas de profundo contenido emotivo. Sobre las 11 de la mañana, miles de personas corean el himno. Araujo resuelve ante el anuncio de reanudación de las emisiones de CX-30 a partir del 16 de enero levantar su huelga de hambre. La lucha no había sido en vano. A la hora 23 del 29 de diciembre, cesará su ayuno. A las 21 prevé saludar por última vez desde el balcón. No podrá ser. Desde dos horas antes, efectivos de seguridad comienzan a dispersar a los manifestantes. Sobre las 20.30 y para prevenir una represión, Araujo, de acuerdo con los médicos que le atienden, decide abandonar el local donde se alojaba. Y diez minutos después, era trasladado en una ambulancia hasta el hospital italiano. Esa noche hubo más de 80 detenidos. Y caía así el telón del primer acto de la clausura de CX-30 la radio. Música Con la emisora clausurada durante las dos primeras semanas del 84 El equipo humano de CX-30 prepara una programación Acorde con las exigencias de una audiencia fiel y solidaria Y por un pueblo al que todo y tanto se le debe Serán días de trabajo ininterrumpido De compromiso con el quehacer que vendrá para servir a ese pueblo Que camina hacia la democracia 1984 será un año de definiciones De esclarecimientos De reencuentros